Estamos ante un evento, hasta hace un año quizá hablábamos del evento de Santa Cruz. Este año creo que hay que hablar ya de uno de los eventos de Santa Cruz porque a medida que van pasando los meses y cada domingo se va incorporando un nuevo evento a la actividad de Santa Cruz. Este que se está presentando hoy, el de Santa Cruz Saldo, esta cuarta edición, viene a ser, podríamos denominarla, la fiesta del comercio, del comercio y de restauración. Es un evento dirigido hacia el sector comercial y también a la restauración, pero básicamente al sector comercial donde los comercios ubicados en la zona de gran afluencia turística y otros comercios de otro distrito de Santa Cruz que se van a incorporar a las carpas, pues podrán ofertar sus productos. Para nosotros consideramos que este es un evento muy importante, que va a generar una afluencia importante de público y sobre todo que va a ser la puerta cara al último trimestre de este año donde viendo las cifras, cómo evolucionan las cifras de venta en Canarias durante el mes de julio y agosto, lo que sí esperamos y creemos que será así, tenemos que esperar las cifras de septiembre, pero se prevé también una cifra en positivo, esperamos que este sea el arranque de una buena campaña de otoño-invierno y sobre todo una buena campaña de Navidad y Reyes. Con la vuelta de la paga extra de los funcionarios, deseamos y esperamos que esto sea positivo para el comercio y por lo tanto para la ciudad, para el empleo y para la inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!